Aquí vamos llegando primero, a la primera parada del tribunal Willy primo, Willy, Willy Eso, 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 buena fero Fero, brava Que onda banda? El día de hoy El video que van a estar viendo Va a ser acerca de Un evento que nos venimos a asentar aquí con los compas de Tecoman El mentado del limonazo Ya les habíamos subido un video el año pasado Y está chido la neta En esta ocasión, pues con el covid Las cosas son un poquito diferentes Pero aquí vamos a estar aventándolo Aquí están los compas que van a asistir Motos, cuatrimotos, racers, jeeps De todo De todo lo que más Aquí estamos Aquí estamos Exacto Willy, Willy Dale, 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 estoy grabando Vámonos Vámonos, güey Vámonos Vámonos Si te permiso, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Dale, perro, tío No te pares, güey Dale, perro, tío No te pares, güey Dale, perro, tío No te pares, güey No te pares, no te pares, no te pares Ni siquiera No te pares, te mares No te pares ahí estamos de chinón listos para llegar a la birria vamos a darle un pegue ahí se lo muestro un pegue ¡Gracias! 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 Que rollo compa, aquí vamos llegando primero a la primera parada del limonazo que es aquí en el desayuno oficial Vamos a chingarnos una birria Vamos a ver como viene la banda ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Bien, bien, bien Origen y golpeco Ahora si la banda viene contenta ¿Qué onda? ¿Cómo viene la ruta? Pachavito 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 ¿Cómo andas? Al cien Pachavito ¿Cómo andas? Está bien ¿Cómo andas? ¿Pachavito o qué? Pachavito Pachavito Así era Así era Había que pasar todos los carros para poder pasar la ruta ¿Verdad? Así es ¿Eto que encontrase la ruta? ¡Aquí hay! Pachavito Sua ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 De delante primo, de delante le haces más paro De delante primo, así me lo Y tú dale el pizón ahí primo Buena, buena, buena Agua güey, agua güey, eso es el pedo Otro perdón igual y sale primo ¡Woo! Vamos terminando la ruta De Limonazo, lo más extremo aquí Lo de la Laguna del Cusahue Ahí venimos Toda la chabalada, toda la banda ¿Cómo ves perrío? Todo chido, todo chido Buena rutilla, buena rutilla ¿Cómo anda mi cabaña? ¿Qué tal? Chingón, chingón, chingón Si no, Bayron, ¿cómo viste la ruta? Está perra Bayron Está chida esta parte, ¿eh? Está chida Se la rifaron con la ruta por dos ruedas Está cortita, pero está fresqui La sacaron, es buena ruta Sí, sí, sí La ruta la sacaron A esta sí Aquí anda la banda echando mecánica ya Pidiendo los últimos si gustan Estoy en falta de un pedazo de ruta para el arroyo Ahí nomás los arañones que andan aquí Batallándole A ver si, mándale saludos a tu vieja el chato Saludos, carnal Origi Valpenco Viejo pitero nomás Mocayo ¿Cómo está la rutilla? Está guay la rutita por dos llantas, ¿eh? Ahí nomás Nada pa' la jucona Ahí porque guay en guachando el vidito Va a estar perro, ¿eh? Va a estar perra Buenísimo la ruta Limonazo 2020-21 Limonazo 2021 Aquí andamos toda la bandera ¡Suscríbete al canal!